Ya tiene dos CDs y está feliz de estar participando en esto que es la estrella de la ciudad de Ángel y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Tony Salazar Buenas noches a todos Primero que nada, quiero agradecer a Radio Nasa por la oportunidad de la fiesta y por la invitación Un saludo para mi nuevo Javier que es Javier de la tienda el nuevo Rancho Grande Un saludo para el Música Un saludo para el Morado Ahora reconozco el error de la vida Amor sin medida ya nunca la negué Hoy llego en el alma sembrando un herido por una morena que tanto adoré El espíritu dijo como suena a ti Porque ha sido siempre el rey del amor Que en cosas de amores no hagamos confianza que el más camino es traidor Por el gran del alma te quiten que quiero por todas las fuerzas de mi corazón Pero es imposible vivir engañado Yo no soy el hombre de tu bondición Si un día me separo Tal vez de tu lado Tal vez de tu lado Ten mucho cuidado con lo que es No sea que tú no haces Tal vez demasiado Y no te comprendas Y no te comprendas Y al amanecer Y no te comprendas Oh, en la del alma te quise entendiendo Por todas las fuerzas de mi corazón Por todas las fuerzas Pero es imposible vivir engañado Y ahora yo no soy el hombre de tu bondición Y ahora Yo no soy el hombre de tu bondición ¡Gracias! ¡Ay que duro el grupo nuevo! ¡Esta va! Una canción directa Espero que te guste Esa que se llama El mejor, el mejor del mundo La cohesión de un amigo Saludos para mi familia Gracias por su apoyo Mi niño, mi niño lindo Eres todo para mí Eres puro, eres sincero No veo en tu rostro infantil Dios me gustó este mar Para darme mucho amor Me dijo quiero y cuido Dale ternura y amor Y si me faltaron un día Antes prefiero morir Mejor que venza la muerte Que verte lejos de mí Si hoy me ha destino la suerte Tú me desesperarás de ti Siempre voy a recordarte Mi vida siempre Siempre Hijo Y así como yo te quiero Y así como yo te quiero Nunca nadie te querrá Cuidado yo toda la vida Y así como yo te quiero Y así como yo te quiero Estarrei Cada rostro No quiero heavens Estarrei 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 ¡Gracias!